El antiguo Egipto. Durante más de 3.000 años, la civilización más vibrante y misteriosa del mundo floreció a través de la guerra y la paz. Los egipcios construyeron grandes ciudades, monumentos perdurables, y realizaron grandes avances matemáticos y tecnológicos. Su sorprendente legado ha sobrevivido hasta nuestros días. A medida que el país crece y prospera, sus vecinos se vuelven más intrépidos. Ahora los arqueólogos han revelado la brillante estrategia de Egipto para repeler las amenazas extranjeras. Una estrategia diseñada por su más extraordinario rey guerrero, Tutmosis III. Golpeando primero, Tutmosis espera extender su imperio y estabilizar las fronteras de Egipto. Su plan no ha sido probado. Sus generales son escépticos. Y corre el riesgo de perderlo todo. Pero sus enemigos no le han dejado otra opción. Planeta Egipto. Faraones en guerra. El sucesor del rey Sekenen Rata, el rey Agmose, gobernante de Tebas, puso fin a la dominación extranjera. Los arqueólogos han reconstruido este relieve. El único testimonio de la victoria de Agmose sobre los gixos. Agmose había aprendido de sus enemigos y los derrotó en su propio juego. Construyó carros de guerra para expulsar de su país a los invasores. Agmose reunificó el norte y el sur de Egipto, anunciando lo que se conoce como el Nuevo Reino. Cuyos faraones jurarían restaurar la gloria de Egipto. Y harían frente a todas las amenazas extranjeras. Siempre. Pero en Oriente Próximo, una nueva potencia está cobrando fuerza. Los mitanis. Una tribu guerrera más poderosa que los gixos. Decidida a expandirse. Los mitanis intentan debilitar la influencia de Egipto en el noreste. Forjan alianzas con los gobernantes de la región de Canaán. Prometiéndoles liberarlos de los impuestos establecidos por Egipto. Mientras los mitanis se aproximan a las fronteras de Egipto, sus filas se engrosan con los antiguos vasallos del enemigo. En la capital egipcia de Tebas, el tiempo se agota. Pero Tutmosis, ya ha crecido, y Hatshepsut no están de acuerdo en lo que hacer. Él quiere movilizar a su ejército de inmediato para interceptar al enemigo antes de que alcance las fronteras de Egipto. Hatshepsut prefiere esperar. Quiere evitar la guerra a toda costa. Especialmente una guerra más allá de las fronteras del imperio. Y aunque Tutmosis es el heredero legítimo, Hatshepsut todavía no ha cedido el trono. Tutmosis insiste en que su estrategia es la única manera de salvar a Egipto. Pero Hatshepsut está al mando. Y él debe obedecer. En un lado estaba Hatshepsut, conservadora, mirando de alguna manera al pasado, con sus raíces en el pasado. Y en el lado opuesto, Tutmosis III, que adopta una nueva perspectiva expansionista, más comprometida y con un enfoque más dinámico de la vida. Tras ser rechazada su petición de guerra contra los mitanis, Tutmosis dirige su atención hacia otra parte. A la región que se extiende entre Egipto y Nubia, escenario de constantes conflictos en el sur. Sus antepasados ya habían construido una cadena de fortalezas a lo largo del Nilo. Pero el joven rey quiere reforzarlas, exhibiendo su destreza militar y demostrando que Egipto sigue siendo fuerte. Los nubios, temibles guerreros, han atacado de forma constante a Egipto desde el sur. En la actualidad, la mayoría de las fortalezas fronterizas de Egipto han desaparecido. Sus restos quedaron sepultados bajo el agua en la década de 1960, cuando la presa de Aswan creó el lago Nasser. Pero gracias a antiguos informes arqueológicos, podemos hacernos una idea del aspecto de aquellas fortalezas. Alrededor de 500 soldados vivían en cada complejo fortificado, que funcionaba como una pequeña ciudad amurallada. Contenían barracones para los soldados, almacenes para comida, talleres y templos. Las torres de vigilancia de la muralla proporcionaban una visión sin obstáculos de varios kilómetros. Pero estas fortalezas no se utilizaban sólo para la defensa contra las invasiones. También protegían las rutas comerciales. Cada faraón, incluido Tutmosis, quería tener acceso a la materia prima de Nubia, incluido el oro y los seres humanos. Egipto, básica e históricamente, mira hacia el sur. No sólo para sus conquistas, sino también para la obtención de productos. Y uno de esos productos que hoy tendemos a olvidar era la mano de obra. Enviaban caravanas que hoy calificaríamos como caravanas para el comercio de esclavos. Y regresaban con miles de nubios. La campaña del sur de Tutmosis es un éxito. Regresa de Nubia con un gran número de esclavos. Sus oficiales los convierten en privilegiados soldados a sueldo. Ya que los guerreros nubios están considerados excelentes arqueros. Equipados con arcos de nuevo diseño, pueden infligir terribles heridas incluso desde grandes distancias. En silencio, Tutmosis construye un poderoso ejército. El faraón está convencido. La guerra contra los mitanis es inevitable. Y para ello, necesitarán no sólo buenos soldados, sino más armas. Hace funcionar a pleno rendimiento las fundiciones. Sus talleres militares en Memphis forjan hachas, achuelas, lanzas y puntas de flecha de bronce. Las armas a las que los egipcios siempre han recurrido. Pero Tutmosis actúa de forma diferente esta vez. Tomando ejemplo del viejo enemigo de Egipto, los gixos, equipa a su ejército con carros de combate. Los egipcios han tomado el viejo carro de los gixos, y lo han mejorado radicalmente. Hoy conocemos el aspecto de los carros, gracias a las ilustraciones en las paredes de los templos egipcios. Y en la tumba de Tutankamón, se halló un carro ceremonial dorado, perfectamente conservado, que demuestra detalladamente cómo construían los egipcios sus máquinas de guerra. Confeccionaban el chasis con madera curvada. Radios suplementarios fortalecían las ruedas. Un ancho eje mantenía la estabilidad del carro, incluso en las curvas cerradas. La plataforma de cuero absorbía los golpes. Y el carro estaba unido por pernos, encajes y cintas de cuero. Las partes dañadas se podían cambiar. Los soldados podían desmontar los carros y viajar grandes distancias. Algo nunca hecho hasta entonces. Maniobrar este aparato de alta tecnología requiere habilidad y mucha práctica. Dos hombres tienen que trabajar juntos en un reducido espacio, el conductor y el arquero. Carro, caballo y soldados deben formar una sola unidad para ser capaces de actuar con rapidez en el combate. Se necesitaron años de entrenamiento antes de que pudieran ir a la guerra. Con la seguridad de que alcanzarían a sus objetivos moviéndose a gran velocidad sobre un terreno irregular. El joven faraón disfrutaba entre sus soldados, lejos de la vida de palacio. Ambas cosas, el carro de combate y los arqueros, se debían indudablemente a los hicksos. Pero los egipcios las desarrollaron para que se adaptaran a su ejército. Tutmosis reunió a más de 12.000 hombres bajo su mando, el mayor ejército de su tiempo. Ahora ya puede utilizarlos. El faraón ha recibido una importante noticia. Su tía, Hatshepsut, ha muerto. Es el fin de una era.